En la sección de Un libro en una frase, Yua Noa Arari, Homo Deus. Página 32. Los humanos rara vez se sienten satisfechos con lo que ya tienen. La reacción más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción, sino el anhelo de más. Bueno, tal vez el principio básico del capitalismo. Bien, pero gracias a eso nuestra especie ha evolucionado hasta el día de hoy. También hemos de ser conscientes que muchas veces aquello que criticamos es también aquello de lo que gozamos y disfrutamos. Así que ten cuidado con los juicios morales porque posiblemente tu bienestar y tu satisfacción en el día a día tiene que ver precisamente por gozar de esas condiciones que tal vez tanto estás criticando.